Después de las denuncias de vandalismo en el Coliseo Yurí Alvear en Jamundí, Indervalle, que sirvió de intermediario entre los contratistas, anunció que hará cumplir las garantías que ofrece el contrato para cubrir los vacíos en la seguridad e igualmente el mantenimiento que necesite la infraestructura. Hoy estuvimos aquí en el Coliseo Yurí Alvear de Jamundí, reunidos con Andrés, el director del IMDER, mirando cuáles han sido las acciones de vandalismo que ha tenido el escenario deportivo. Obviamente, como Gobernación del Valle e Indervalle, rechazamos por completo todas estas acciones que se han realizado al Coliseo, violentando y limitando su funcionamiento. Informamos que por parte de los dos contratos ejecutados a través de Indervalle hay unas garantías que estamos en proceso de su cumplimiento. Tengo una parte de satisfacción de ver a la directora de Indervalle comprometida con el escenario, de ver al director de deportes de aquí de Jamundí, hablando, articulando, llegando a un acuerdo y mirando cuál es la mejor solución para este escenario, para que no siga siendo vandalizado, para que no siga siendo deteriorado, para que nuestros implementos estén seguros y sobre todo que los deportistas puedan realizar sus prácticas deportivas de una manera segura, de tener garantías para el entrenamiento.